Migración y extranjería llevó a cabo la ceremonia de graduación de 12 oficiales que terminaron con éxito el décimo curso de inducción migratorio con el fin de brindar un mejor servicio a la población en los distintos puestos fronterizos del país. Este curso tuvo una duración de cuatro meses y medio, 672 horas clases, aproximadamente 15 materias, se les brindaron conferencias por parte de los jefes para que ellos conozcan cómo es el funcionamiento que tiene esta estructura. El día de hoy estamos culminando una misión más dada por nuestro Frente Sandinista y le decimos a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosaria, estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo con cada una de las orientaciones emanadas por ellos. Esta generación estuvo formada por cuatro mujeres y ocho varones, en donde se destacaron tres mejores alumnas, Maylin López con el 98%, Adriana Picado con el 97% y Jennifer Pérez con el 92%. Bueno, estamos muy agradecidos, estamos contentos, ¿verdad?, agradecidos con nuestro gobierno y con esta institución por darnos todas estas herramientas, ¿verdad?, para formarnos como oficiales de calidad íntegro, pero sobre todo, ¿verdad?, con aquella vocación de servir a nuestra patria. Mi compromiso es brindar la atención de calidad y también la seguridad a todas las personas, tanto como nacionales y extranjeros. La clausura de este cuenta con el recibimiento de diplomas que los acreditan para dar una mejor atención a la población que acude a las delegaciones y puestos fronterizos. Con cámara de Francisco Espinoza, para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.